¿Ya están? ¿Palaca? ¿Listo? Bueno, como dijo ya está... Los polines de la mesa del comandante ya... Así están quedando. Y además la última de laca. Aquí están los cajones de la base de la señora Rebeca Alvarado, los últimos. Aquí están. Y allá le están pegando ya a la última base. Y esta es la última cabecera también. Ya está listo.